Gigante de las letras británicas, maestro indiscutible de la novela de espionaje, John Le Carré ha fallecido a los 89 años, víctima de una neumonía. David Cornwell, nombre verdadero de Le Carré, deja atrás de sí obras tan famosas como El topo o El espía que surgió del frío, inspiradas en su carrera como agente secreto del MI6 en plena Guerra Fría, una carrera que tuvo que abandonar tras ser traicionado al KGB por el agente doble Kim Filby. Le Carré vendió más de 60 millones de libros en todo el mundo. Sus historias están encarnadas por personajes de gran profundidad psicológica como George Smiley, personajes sin heroicidad ni glamour que luchan por mantenerse éticos en un mundo de inmoralidad. Sus novelas rezuman un fuerte escepticismo y una mirada crítica sobre el mundo. Con el paso del tiempo Le Carré se hizo más político. Su última obsesión fue el Brexit, que consideraba una locura. En Un hombre decente, su último libro, El Maestro de la Intriga, recrea un Reino Unido controlado por un gobierno conservador de diez gruñones, dirigido por alguien que define como un cerdo ignorante en un retrato sin concesiones del primer ministro británico, Boris Johnson.